Un gran líder militar debe saber aceptar una derrota y aprovecharla para obtener una victoria aún mayor. Y hoy tocan 15 juegos de estrategia militar parte 1 y te dejo en la descripción todos los juegos mucho más baratos que en Steam. Comenzamos con uno de mis preferidos y es que Heroes of Iron 4 es un juego de estrategia militar repleto de contenido y características complejas. En él liderarás cualquiera de las naciones del siglo XX y la prepararás para el combate que está por llegar. Tiene investigaciones, política, industria y es un juego bastante escalable pues si juegas con acciones poderosas será fácil pero empezar con una débil será toda una proveza. Y lo que obviamente debes probar es jugar con Alemania, veremos si eres capaz de aguantar dos frentes abiertos o a lo mejor debes aliarte con la URSS hasta machacar a los aliados. Bueno, tú decides. En el siguiente juegazo te metes de lleno en la piel de un grupo de élite y es que en Ground Branch realizarás misiones encubiertas por todo el mundo con un realismo increíble en primera persona. Tiene gran personalización de armas y el juego cuenta con balística muy realista con caída de balas, simulación de impacto y movimientos realistas de tu personaje. Además cuenta con multijugador para hasta 8 jugadores para planear tácticas con tus amigos. Si lo que buscas es destruir el mundo, este juego es lo que buscas y CBM que viene a ser misil balístico intercontinental es un juego de estrategia en tiempo real de destrucción nuclear militar. En él liderarás un continente del mundo y desarrollarás las tecnologías cada vez más avanzadas, barcos, aviones y lo más importante, misiles nucleares. Es un juego muy divertido aunque no es muy largo y la IA cumple bastante bien su cometido, muy recomendado. Ahora vamos con uno de los grandes y al que he echado ya 100 horas. De los creadores de Steel Division 2 y Wargame Red Dragon llega Guarno, que todavía sigue en Early Access pero ya tiene una gran cantidad de contenido y mecánicas inmensa. Este es un juego de estrategia militar en tiempo real que aunque tiene misiones single player a mi parecer brilla mucho más en el multijugador, donde los jugadores se comen la cabeza por vencer a su oponente y te recomiendo mucho jugarlo con amigos. Continuamos con algo similar a Guarno pero este sí que es centrado a un solo jugador y es que Regiments te ofrece una gran cantidad de misiones en la Guerra Fría con gran variedad de unidades y un realismo muy bueno. El juego ofrece varias dificultades y te recomiendo probar las más difíciles, haciendo que el juego sea un reto. Yo lo jugué en la máxima dificultad y a mi parecer se disfruta bastante más. El siguiente juego es algo diferente ya que es un multijugador masivo con cientos de jugadores realizando los diferentes tipos de roles necesarios para vencer en una guerra. En Foxhole no todo es disparar y matar, sino que la logística y los recursos pueden suponer la victoria a la larga. Y un detalle muy interesante de este juego es que una vez comienza una guerra no termina hasta que un bando gana. Esto hace que las batallas puedan llegar a durar semanas. Ahora vamos con un clásico pues su tercera parte no ha acabado de encajar y es que Company of Heroes 2 es el gran juego de la segunda guerra mundial en tiempo real que aparte de ofrecer campañas fantásticas de la historia, tiene un multijugador que a día de hoy sigue teniendo jugadores. No es un juego que busque el máximo realismo como los anteriores, pero sus batallas de visión superior, su variedad de tropas, facciones y su forma de jugarlas hacen que sea un juego realmente divertido y táctico. Otro de los grandes es Call to Arms, un juego en tiempo real que mezcla el juego en primera persona y el manejo de las tropas al estilo RTS clásico. Y esto con gran realismo y muchísimas unidades. Dispone de varias campañas y si quieres más tienes contenido extra vía DLC. Su única pega a mi parecer es que está bastante bugueado, pero el juego es divertido y te ofrece bastantes horas. Ultimate General Civil War es un juego en tiempo real de la guerra civil americana. Tiene gran realismo del combate de líneas y ofrece una campaña con gran cantidad de misiones. Dispone de una gestión de ejército diferente a otros juegos y mecánicas de órdenes y mejoras en tus oficiales originales, suponiendo algo diferente de otros juegos del estilo. A esto debemos sumar que su guía es bastante buena, suponiendo en la mayoría de los casos un gran reto. Al final todos los juegos de Eugene System suelen ser juegazos, pero no quiero meterlos todos en el mismo top. Por ello junto a Warno ahora te traigo Steel Division 2, un RTS de la segunda guerra mundial con una gran cantidad de unidades inmensa, con gran realismo y aunque tiene numerosas misiones para un jugador, este juego brilla sobre todo en el multijugador. Con decirte que hay más de 600 unidades diferentes en el juego, lo digo todo. Y sobre todo recomendado para jugar su multijugador con amigos. Ahora te ofrezco un juego algo diferente, pero que no te confundan sus colores y sus gráficos, pues Total Tank Simulator es un juego de la segunda guerra mundial en tiempo real, que como en Call of Arms podrás usar tus unidades de forma individual. En él tienes campañas con las principales naciones del conflicto, en el que cada facción tiene sus propios tipos de tropas. Como veis estas tropas son al estilo low poly. Y como digo parece un juego simple, pero es bastante difícil, pues la IA es inteligente y sus campañas son una guerra de desgaste, haciendo que muchas veces tengas que comerte bien el coco para vencer. Si buscas un juego que ofrezca muchísimas horas, creo que Panzer Corps 2 puede gustarte. Te ofrece más de 1000 unidades de la segunda guerra mundial diferentes y numerosas misiones de la campaña. No es el juego con los mejores gráficos, pero brilla por su contenido. A veces se le acusa de ser un juego lineal, pero es divertido y supone un reto. Tiene multijugador y debes saber que se juega por turnos. A continuación te traigo un juego que es en primera persona y ofrece una inmersión militar increíble. Y es que en Headlet Luz te adentrarás en lo más sangriento de la segunda guerra mundial. Ofrece batallas de hasta 100 jugadores con infantería, carros de combate, artillería y gestión de recursos. Lo incluyo en el top de estrategia porque pienso que este juego es indispensable jugarlo coordinado con el resto de jugadores, pues es un juego donde se muere muy fácil e ir solo no vale para nada. Además su interfaz es nula y como digo solo no haces nada. Man of War es una saga emblemática de la estrategia militar, similar a Company of Heroes. Y creo que Man of War 2 Assault Squad es de lo mejorcito. Tiene bastantes misiones para un jugador, pero lo que creo que más brilla es su multijugador. Tiene gran cantidad de unidades y si te gustó Company of Heroes, este te gustará. Si Headlet Luz no te ha parecido suficiente, quizás deberías probar Post Scriptum. Este usa la misma fórmula de realismo inmersivo en la segunda guerra mundial. Y a pesar de que contiene menos jugadores por partida, a mi parecer es más realista y contiene algo más de inmersión. Creo que ambos te van a gustar seguro. Y te dejo en pantalla otro top que te encantará.